Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. El día de hoy vamos a ver cómo derrotar a Morgoth de una forma bastante fácil. Antes de empezar con el método, quiero pedirles por favor que se suscriban al canal, den like, compartan, activen la campanita para que les lleguen las nuevas notificaciones. Y bueno, ahora sí, vamos a empezar. Este método va a necesitar de dos elementos claves. El primero va a ser una ceniza de guerra llamada pisotón escarchado. Ahorita les voy a enseñar dónde la van a localizar. Y el segundo elemento que vamos a utilizar va a ser un objeto llamado, permítanme. Un objeto llamado grillete de Margit. Este grillete nos lo da un NPC llamado parches, para los que no se hayan encontrado con él, ahorita también les voy a enseñar cómo hacerlo. Con estos dos elementos vamos a derrotarlos de una manera sumamente fácil. Entonces, bueno, para encontrar la ceniza de guerra lo que tenemos que hacer es irnos a esta zona cerca de la mansión. De hecho no vamos a entrar a la mansión, se encuentra en esta parte de este pequeño riacho, bueno, lago o charca, ahí se encuentra esa ceniza de guerra. Entonces la mansión, yo creo que ya muchos la han de haber encontrado o ya han de haber liberado esta zona. Entonces, bueno, simplemente es irnos a la entrada de la mansión y de ahí nos vamos a desplazar a la parte de la charca. Simplemente les voy a enseñar el lugar, yo ya la obtuve, así que ya no puedo mostrarles el método, pero bueno, vamos a ir aquí a la parte de la charca. Tengan cuidado aquí con los enemigos que se les atraviesen, simplemente no les hagan caso. Vamos a irnos hasta acá, hasta acá, hasta encontrar la charca. Ok, nos vamos a ir a esta zona. Ya que estemos aquí en esta zona la primera vez, vamos a ver una especie de huellas brillosas que van a estar recorriendo toda esta zona. Lo que tenemos que hacer es ponernos en el camino de las huellas y golpearla. Ya sea que nos bajemos del corcel espectral o subidos en el corcel espectral, lo que vamos a hacer es, cuando vayan a atravesarnos las huellas, vamos a golpearla y vamos a matar así uno de los escarabajos que nos va a dar la ceniza de guerra. Así de fácil y así de sencillo. Para encontrar los grilletes de Margit, tenemos que encontrar a este NPC llamado Paches. Este NPC se encuentra aquí en la cueva de Agualobrega, está en la zona inicial del juego. Regularmente o posiblemente ya hayan pasado por este río, si no, vamos a mostrarlo desde la zona central del juego. Simplemente nos vamos a ir aquí a una de las zonas iniciales y de ahí nos vamos a desplazar a la zona de esa caverna. Este NPC es el jefe de esa caverna. No lo tienen que matar, va a llegar un momento en el que se va a rendir. Vamos a ponerle aquí una marca. Va a llegar un momento en el que se va a rendir y va a quedar como un NPC que va a tener una tienda, que va a tener algunos ítems bastante interesantes. Entonces yo les recomiendo que cuando se rinda ya no lo sigan golpeando, porque si no lo van a matar y se van a perder de estos ítems. Entonces bueno, la caverna está ahí en la parte inferior, tenemos que bajar. Para bajar simplemente nos vamos a venir aquí por toda la orilla del río. Toda la orilla. Y va a llegar un momento donde vamos a ver unas pequeñas salientes donde podemos ir descendiendo. Y nos vamos por toda esta zona. Y ahí donde ven esas especies de túneles como de aire, ahí podemos ir a bajar. Esa zona de gracia no la había visto, pero no la acabo de activar. Entonces ahí podemos bajar muy fácilmente, pero tenemos que cruzarnos del otro lado. Dejen ver si por aquí puedo, bueno, no, creo que no puedo. Vamos a subir por acá. Yo no me tenía que venir por aquí, me tenía que ir por la parte superior. Ok, vamos a irnos acá. Y vamos a cruzar aquí. Ahí tengan cuidado con esos osos, no son muy peligrosos, pero bueno. Y aquí podemos bajar simplemente. Acuérdense de bajar por el túnel, ya que si no van a sufrir daño o posiblemente mueran. Entonces una vez que bajemos nos vamos a ir por toda esta parte. Nos vamos a ir todo derecho. Aquí la primera vez que visiten esta zona, aquí van a perder el corcel espectral. Y los va a atacar un NPC sangriento que les va a dar la daga roja, la reduvia, que es esta. A ver, ¿dónde están? Les va a dar esta daga roja que han visto en algunos otros de mis videos. La verdad es que es muy buena. Entonces aquí se van a enfrentar la primera vez con este oponente. Les va a ayudar un samurái que también va a ser como una especie de invocación. Entonces no tengan problema. Entonces aquí simplemente llegamos a esta cueva. No es muy larga. Simplemente son dos pasillitos. Y llegamos con este NPC llamado parches o paches. Lo van a derrotar muy fácilmente, aunque tengan un nivel bajo. Pero lo que tienen que hacer es que cuando se rinda, ya le van a dejar de seguir golpeando. Entonces se va a volver ya un NPC del juego, el cual nos va a dar ciertos ítems. De hecho aquí mismo podemos comprar el grillete de Margit. De hecho déjenme ver si está aquí. Si no, ahorita les voy a enseñar dónde lo pueden encontrar. Yo he visto que aquí pueden entrar y aquí ven el NPC. Aquí activamos esta gracia y nos vamos a ir todo, 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 todo por la cueva. Que hay unos enemigos que también no tienen mucha ciencia. Nos vamos a ir por acá. Vamos por acá. Por acá. Y aquí vamos a llegar al fondo de la cueva. Aquí es donde nos vamos a enfrentar a parches o paches. No, ya no está aquí. Ok. Bueno, si lo encuentran aquí, aquí pueden comprar el grillete de Margit. Les va a costar 5 mil runas. En este caso no está. ¿Dónde lo pueden volver a encontrar? En la mansión del volcán o mansión volcánica. Vamos aquí a la mansión del volcán y ahí lo vamos a encontrar y podemos comprar los grilletes de Margit. Entonces ya les voy a enseñar ahorita dónde se encuentra. Aquí ya estamos en la zona de gracia y nos vamos a la entrada de la mansión. Aquí lo vamos a encontrar sentadito. Nos hablamos con él y nos va a decir que si queremos comprar o venderle cosas. Y aquí podemos comprar los grilletes de Margit por 5 mil runas. Y aquí podemos comprar otros ítems bastante interesantes. Incluso podemos comprarle llaves de espada pétrea. Entonces, bueno, es muy importante que no maten a este NPC cuando se enfrenten a él. Y bueno, ahora sí. Y aquí tenemos esos dos elementos. Vamos a equiparle la ceniza de guerra a un arma de preferencia que tenga sangrado y que tengan algo de nivel. Alguna arma que ya le hayan subido el nivel y que tenga sangrado. Así vamos a generar sangrado y vamos a generar congelamiento cuando estemos atacando a Orgo. Entonces, bueno, yo aquí tengo una espada que es la Uchigatana Ignea más 7. Bueno, aquí Ignea porque tiene esa espada, esa ceniza de guerra. Pero bueno, yo utilicé esa porque tiene hemorragia de 45. Entonces, bueno, vamos aquí a la hoguera. Y le ponemos la ceniza de guerra. Cenizas de guerra. Ponemos aquí la ceniza de guerra que acabamos de encontrar. Y le ponemos en frío. Listo. Con esta ceniza de guerra lo que vamos a hacer es que vamos a dar un pisotón. Esta ceniza de guerra está bastante rota. Entonces, baja mucho a los enemigos. Y vamos a equipar... ...los grilletes de Marjit. Los vamos a tener aquí listos. Y básicamente esto es todo. Ya podemos irlo a enfrentar. Entonces, bueno, vamos para allá. Y ahorita ya os voy a mostrar el proceso para enfrentarlo. Bueno, ya estamos aquí entrando. Luego luego nos vamos a ir sobre él. Y vamos a aplicarle un grillete de Marjit. Luego, luego, antes de pisar el pastito, ahí lo vamos a lanzar. Lo vamos a lanzar y vamos a hacerle cuatro pisotones. Básicamente cuatro. No se engolosinen. Y este grillete solo lo podemos utilizar dos veces. Así que, pues, ahí mídanlo bien para que se lo puedan aplicar las dos veces seguidas. Y con ocho pisotones, básicamente, le estamos bajando la mitad de la vida. Aquí nos alejamos un poco. Va a hacer una explosión. Y van a salir ahí como unos geysers. Entonces, ahí le podemos aplicar otros pisotones teniendo cuidado. Básicamente, a partir de aquí ya no podemos utilizar el grillete. Tenemos que utilizar los puros pisotones. Tenemos que tener cuidado, mucho timing. Recuperar la vida luego, luego, cuando podamos. A mí regularmente me mata de dos buenos golpes. Esa lanza simplemente al momento de que la lance ya casi que la está lanzado, esquivamos. Cuando se clava ahí en el suelo, le podemos aplicar dos pisotones. De ahí en fuera yo les recomiendo que solo apliquen de a uno. Cuando lanza esa embestida, cuando está más cerca de ustedes, tienen que esquivar hacia enfrente. Aquí pueden esquivar hacia un lado. No hay ningún problema. Y regularmente las embestidas que hace directamente hacia ustedes. Hace unas embestidas con la espada como sangrienta, como con explosiones que se lanza hacia ustedes. Esas las pueden esquivar hacia enfrente. Hay una donde se lanza completamente hacia ustedes. Y si no tienen cuidado, los ensarta. En mi caso, me mata a la primera. Ahí no esquivé bien. Tenía que esquivar hacia enfrente y esquivar hacia atrás. Entonces me dio este latigueo. No importa, hacia un lado. Y recuperar la vida lo más rápido que podamos. Como pueden ver, ya casi lo voy a matar. No ha aplicado. Tiene otros dos ataques que hacen vestidas con una espada como roja o sangrienta, por así decirlo. No los ha hecho. Entonces tengan cuidado. Hay uno que se lanza y los ensarta. Cuando haga ese, tienen que esquivar hacia enfrente. Hacia él. Y hay otro donde se lanza igual como corriendo con un costado. Y da doble golpe con explosiones. Ahí tienen que esquivar hacia atrás. Entonces básicamente es teniendo timing. Nada más conociendo un poquito los patrones de su ataque. Y con esta ceniza de guerra y con el grillete de Marjit. Básicamente no nos duró nada. Mi personaje no tiene un nivel muy alto. No es tan fuerte. Y aún así pudimos derrotarlo en cuestión de nada. Solo les recomiendo que equipen la ceniza en una espada. Que ya le hayan subido el nivel un poco. Por lo menos hasta el nivel 6. Entre 4 y 6. Y que tenga sangrado de preferencia. Para que apliquen sangrado y congelación. Entonces básicamente con esto. Hemos derrotado a Morgoth. Bastante fácil. Ya saben, déjenme en los comentarios si ya conocían este método. Si ya se han enfrentado a Morgoth. Y que tan difícil se les ha hecho a ustedes. Si ya lo derrotaron. O si aún no lo derrotan. Y bueno, pues no me queda más que pedirles que se suscriban al canal. Den like. Compartan. Activen la campanita para que les lleguen las nuevas notificaciones. Y nos estamos viendo en el próximo video.